Amigos y amigas que tengan excelente día, te vas a sorprender lo que ocurrió, tremendo agarrón con la paniaguada de Kenia López, diputado valiente de la cuarta transformación, la encara y la pone en su lugar con tremendos datos que le dio en su carota. Antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que le regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y vamos a ver que es lo que está hablando y diciendo esta paniaguada tramposa que quiere engañar al pueblo de México como del lugar para que recupere esos negocios que tenía anteriormente con su gobierno del comandante Borolas. Y después vamos a ver la participación del diputado Reginaldo Sandoval, cómo la pone en su lugar con tremendos datos que reveló en frente de su cara de Kenia López. Vamos a escuchar. ...del Partido Acción Nacional hasta por tres minutos, con un posicionamiento a favor. Con su venia, presidenta. Sin lugar a dudas, hoy vamos a aprobar varios dictámenes que tienen un hilo conductor y es la brutal inseguridad que se vive en México. Hoy, López Obrador ha ensangrentado al país y mientras ustedes aquí se están peleando por un lugar en la mesa directiva, allá afuera están matando a los mexicanos. ...esla es la realidad. Ustedes ya no lo saben porque viven en el privilegio y porque, claro, viven en sus camionetas machuchonas. Pero la realidad es que a las mujeres las están matando. La realidad es que a los jóvenes los están desapareciendo. La realidad es que hay masacres, coches bomba, desaparecidos y ustedes aquí solamente hablan de politiquería. ...es claro que si en lugar de haberse robado mil cien millones de pesos en el IMSS... ...mil cien millones, de veras son unos atascados. ...mil cien millones de pesos se robaron en el IMSS. ¿Saben qué hubiéramos podido comprar con eso? ...para México y los mexicanos, novecientas patrullas. Si eso que se gastaron y se robaron en el IMSS se hubiera invertido en las y los mexicanos, se hubieran podido comprar veinticinco mil cámaras de vigilancia. Si eso que se robaron en el IMSS se hubiera... Amigos, esto es lo que está hablando esta paniaguada y dejamos hasta aquí el video de esta panista porque de lo que habla no tiene coherencia cuando ellos gobernaron y se robaron la elección del 2006... ...con el comandante supremo de los paniaguados, Felipe Calderón, el comandante Borolas... ...que ahí sí se robaron el dinero de todos los mexicanos, prometieron la refinería, no hubo nada, dejaron los terreros malditos, prometieron seguridad para el país... ...y aumentó hasta casi un 200% en inseguridad cuando gobernaron los paniaguados, teniendo como secretario a García Luna, el secretario de seguridad de Felipe Calderón... ...y hoy está detenido en Estados Unidos por tener vínculos con los grupos organizados y delincuentes... ...no armaron a las patrullas, no armaron a la policía, sino que armaron mejor a los delincuentes con lo de rápido y furioso... ...dejando pasar armamento pesado de Estados Unidos hacia México y estos paniaguados agarraron y se lo entregaron a esos delincuentes... ...con eso hoy es tanta inseguridad en nuestro país por esa herencia, por eso están matando a tantos jóvenes por esas armas... ...que le entregaron estos paniaguados a los delincuentes... ...¿cómo es posible que ahora venga a hablar esta paniaguada de seguridad cuando ellos... ...son los que detonaron esta inseguridad que gracias al presidente López Obrador se pudo contener... ...pero los paniaguados dicen todo lo contrario para engañar al pueblo de México... ...y así puedan regresar al poder y seguir robando y saqueando a todos los mexicanos... ...y vamos a ver cómo este valiente diputado, Reginaldo Sandoval, diputado del PT... ...le da tremenda paliza y cerrón de hocico a esta paniaguada de Kenia López que mejor se fue... ...vamos a seguir escuchando... ...reginaldo Sandoval Flores, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por ocho minutos... ...vamos a entrar, con su permiso, Presidenta, vamos a entrar ahorita al tema... ...pero antes quisiera... ...lástima que Kenia nomás viene y luego se va... ...pero para decirle aquí el tema del homicidio... ...que es el tema de cómo está con Salinas, cómo está con Cedillo, Fox, Calderón, miren nada más... ...casi 200% y luego Peña Nieto y miren cómo va ahora... ...y decirles una cosa más, el homicidio... ...el homicidio... ...el homicidio es de fuero local, no es fuero federal... ...no, no tienes vergüenza tú que dices muchas mentiras... ...luego, fíjense, por estado... ...en seis estados es donde está lo principal... ...¿quién es el primero? Guanajuato... ...no tienen... ...no tienen vergüenza... ...y todavía vienen a decir acá otras cosas, luego... ...y luego miren... ...ahora sí... ...vamos al tema... ...miren cómo está la dimensión de la pobreza... ...miren... ...aquí cómo estaba, cómo está acá, cómo está acá... ...y miren cómo está ahorita... ...ah... ...porque ustedes generaron la desigualdad en 36 años... ...esta es la que se paró... ...y empieza a haber... ...menos, menos pobreza... ...y aquí les doy otro dato, miren... ...miren... ...porcentaje de la población no pobre y no vulnerable... ...miren subió... ...bueno... ...es que esto no les gusta... ...porque... ...esto es el resultado... ...del modelo... ...y de la propuesta económica de la 4T... ...y ustedes no... ...bajaron nada la pobreza... ...al contrario la subieron... ...y no les gusta que les diga uno sus verdades... ...miren... ...cómo bajó... ...del 2018... ...al 2022... ...era 41.9... ...el 2018... ...y ahora está en 36... ...estamos hablando de población... ...estos son resultados económicos... ...eficaces... ...no como el modelo neoliberal... ...que sólo era para la oligarquía... ...para los que más tienen... ...a los que ustedes representan cada vez menos... ...y les da... ...coraje... ...los resultados... ...esos sí... ...se enojan... ...lo que deben de ponerse... ...hacer alguna propuesta... ...porque... ...no hay duda... ...de que... ...tiene éxito la 4T... ...en los... ...principales... ...factores macro y micro... ...eso... ...no les gusta... ...miren... ...les voy a decir aquí por estado... ...hasta en los de ustedes... ...que gobiernan ustedes... ...bajó la pobreza... ...sólo dos... ...estados... ...creció la pobreza... ...saben cuáles son... ...estado de México... ...y Tlaxcala... ...en todos los demás... ...bajó la pobreza... ...por estado aquí está... ...qué significa que bajó la pobreza... ...significa... ...lo que ya había explicado... ...el Inegi... ...en la encuesta... ...de ingresos y gastos... ...que el desil... ...más bajo... ...subió sus ingresos... ...18%... ...y el desil más alto... ...el de los que reciben más ingresos... ...sólo subió en 7%... ...pero todos los desiles subieron... ...y... ...lo que... ...antes ganaba... ...21 veces más... ...la familia que más recibía... ...sobre la que menos recibía... ...bajó a 15 veces... ...ustedes no tienen opción... ...política... ...ustedes están secuestrados... ...por la oligarquía... ...que... ...ha vivido... ...sobre todo... ...de las relaciones públicas... ...y del privilegio... ...como Claudia... ...que es González... ...que se cruzó al PRI... ...y que se cruzó al PAN... ...y que nosotros esperamos... ...que nuestro amigo... ...Santiago Gil... ...recupere esa... ...esos esfuerzos... ...concluya... ...y generen una opción... ...de oposición... ...por lo menos para... ...debatir en serio... ...concluya... ...muchísimas gracias... ...se concedo... Bueno amigos... ...si les gustó toda esta información... ...comparten en sus redes sociales... ...activen la campanita de notificaciones... ...y regálenos un like... ...para que le lleguemos... ...a más personas... ...con este video... ...dejen sus comentarios... ...y nos vemos... ...hasta la próxima... ...adiós...